¡Yahí! Bienvenido gente Una vez a mi canal y hoy os traigo Un vídeo Que por lo que he leído ¿Vale? Son notas de parche ¿Vale? Que acaban de salir en PC ¿Vale? Y esto se vendrá Futuramente en consola ¿Vale? Pero a lo mejor en consola está metido En lo que viene diciendo en los servidores Nitrado ¿Vale? Porque estas notas Bueno, los parches Que salen en PC se meten Justamente en nitrados Por eso mucha gente a veces Cuando yo subía notas de PlayStation 4 Me dice que eso ya estaba Implementado Digo, si yo nunca he visto tal cosa Por ejemplo Ahí, en ese sitio Pues se ve que cuando Sacan las notas de parches de PC Ya están metidos en los de nitrado ¿Vale? Nitrado ya está Ya está metido Por lo que se ve Algunas veces sí o algunas veces no Pero yo creo que sí Que son todas ¿Y qué han hecho esta vez? Los de ARK Están arreglando El Undermap El Undermap lo están quitando He leído Cosas Que creo que son Para quitar el Undermap Ahora os digo Y vosotros me decís en los comentarios Si es cierto o no ¿Vale? Pero yo creo Que sí es Así que Nah chavales Estamos aquí Y os leeré Todas las notas de parches ¿Vale? Porque lo que se viene En este parche Salta también en consola A partir de No sé Ya se verá Bueno En PS4 Pero creo que En nitrado ya está implementado O que no está implementado Si en el local O O algún otro sitio De De esto ¿Vale? Así que Vamos allá Os leeré lo que han puesto También Y bien A ver Set ¿Vale? Set El creador de Ark ¿Vale? Dice Las notas Las notas del parche Se actualizan Y ahora se sirve El aperitivo Estamos muy centrados En las hazañas Y en las mallas Tanto como en Génesis ¿Vale? Están trabajando Tanto en Génesis Como en las mallas De los mapas De Ark Que son Lo que viene siendo Un Undermap El plato principal Está en camino Génesis Solo es el postre Esto no se quiere decir Que Génesis Solo es el postre Pero bueno Bien Pues entramos aquí Las notas De Ark De PC ¿Vale? Que esto vendrá Futuramente en consola Mejor está implementado Lo que viene siendo En ese video En nitrados ¿Vale? Y os leo por aquí Lo que dicen ¿Vale? Bien Primer arreglo Desenganche Todos los ganchos De agarre Cuando estás sentado En una silla Pues cuando estás en una silla Por lo que he visto Esto Yo creo que esto Lo han sacado Justo después De que un youtuber ¿Vale? Un youtuber Ha sacado Lo que viene siendo Todo Todo Lo que se puede hacer Con un Undermap O sea Con criaturas Con sillas Con tal y tal ¿Vale? Porque yo he visto El video Y es justo Lo que dice aquí Porque cuando estás En una silla Coges a alguien Con el gancho ¿Vale? En una plataforma De Ketzal O para hacer Una cosa de estas Y si Puedes agarrar A los tipos Con el gancho En la silla Y Mientras estás dormido Y tal Se ve que esto Lo han arreglado Luego Los picos Para escalar Discapacitados Se fijan A los marcos De las puertas Linternas cargadas Escaleras Cimiente de vallas Y barandillas Pues si Se puede hacer un derma Con los picos ¿Vale? Enganchándote a ellos ¿Vale? Ahora Creo que no te puedes Enganchar a ellos Están discapacitados No se pueden Enganchar Ahora En esas cosas Porque con eso Con el pico Escalabas Y pum Y te hundías Abajo tierra ¿Vale? Se corrigió La vulnerabilidad De dos mallas Relacionadas Con las criaturas Esto solamente Se referirá Al carquinos Se corrigieron Los exploits De mallas Relacionadas Con las estructuras Que también Se puede hacer un derma Con estructuras Se arregló Se arregló El aliento De titano Que atravesaba La malla El titano De hielo ¿Vale? El titano De hielo Su aliento Al helado Atravesaba La tierra Se corrigió Se corrigieron En algunos casos En los que Las estructuras De los edificios No Usaban Una verificación De rastreo Bidireccional Permitido Que ciertas criaturas Se coloquen Profundamente En la malla Esto creo Que es Por ejemplo Bueno Que no Que atravesaban Las criaturas Las paredes Y eso Se corrigió Un caso En el que Una verificación De colisión En los jugadores No se aplicaba Correctamente Lo que le permite Ingresar Algunas mallas Se corrigió Un error Que impide A los jugadores Ingresar A la cámara K Por segunda vez Si tiene Un arma Herramienta En la mano Se corrigió Un error Con los ataques Del Verona Sabre Que causaba Que atacara Incorrectamente El grupo De colisión Incorrecto En Paracels Diplodocus Brontos Y más criaturas Ya no deberían Recibir daño Cuando apuntas Al aire Bajo de sus barrigas O sea Ya sabéis El Verona Disparando ¿Vale? Pues Disparaba Entre las piernas Del Brunto Por ejemplo Y le causaba daño En el aire Pues ahora Eso ya no pasará Por lo que se ve Se corrigió Un perfil De colisión Incorrecto Que permitía Que los Mech Colisionaran Y se Acumularan Un encima Del otro El tiempo El tiempo De reutilización De recarga De parpadeo De ejecutor Se redujo De 20 segundos A 7 El rango De parpadeo De enforcer Se extendió De 4.000 unidades A 5.000 unidades Enforcer Ya no puede Parpadear Sobre O criaturas Muy muy cercanas Vale Esto también Porque el enforcer También puede Hacer un desmap Con él Que era Chocándote Con un gacha Transportándote Encima de él Y ya está Y ya se hace Un desmap También Por lo que se ve Se corrigió Un error Que a veces Causaba Que la niebla Atmosférica Se rompiera Los objetos Colocados Encima de las tuberías De agua Ahora Respetarán Los cimientos Enemigos Ya no se puede Colocar tuberías En las estructuras Enemigas Se corrigió Una hazaña Con la lechuza Que le permitía Congelar Infinitamente A los jugadores Bueno Esto se refiere Al búho Lechuza Madre mía Y se corrigió La verificación En el radio De construcción Al enemigo Para el soporte De la cerca Pues estas Son las notas Que arreglarán Lo que se supone El Undermap ¿Vale? Ojalá Ojalá Arreglen El Undermap Porque Ya es hora De que vayan Arreglando cosas Los de Ark ¿Vale? Parece que Ark Aún está en desarrollo Está en desarrollo El Ark ¿Vale? Porque tiene Muchos errores Y tal Pero bueno Está bien Está bien Que vayan A regalarme cosas Porque Si no Se quedan Estancados A ver Un momentito Vale Si Pero bueno Ya van Arreglando Lo que viene En el Undermap Es un paso La han colocado Esta noche Esto Yo creo que han visto El vídeo De este YouTube Que ha subido Lo que viene siendo Todas las maneras De ese Undermap Y los Ark Han dicho Vamos ya A tapar Todo lo que hace Unermap Y serán puesto En obra Pim pam Pim pam Y ya está Esto vendrá En Precesión 4 En Nitalia Seguramente ya estará En Oficiales Aún no ¿Vale? Y bueno Esperemos que esto Arregle el Undermap Y ya no habrá Más Undermap Esperemos Y nada gente Yo espero Que todos los enemigos Que tengan La base Undermap Cojan Y se destruyan Todas Todas esas Bases Que se destruyan Pero os imagináis Ponen este parche Y ya no pueden ir A su Undermap Porque no pueden Hacer un Undermap De ninguna manera Igualmente Se cae una Estructura ahí Pues Sin Nada que hacer Así ¿Qué pensáis Vosotros Chavales Quitaré El Undermap Definitivamente O no Yo digo que sí Yo espero que sí Así que nada gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejarle un me gusta Favorito Suscríbete Para más gente Y nos vemos Mañana en otro vídeo Hasta la próxima Adiós Dracarys Dracarys Whispers Dracarys Dracarys Dracarys